La Casa Blanca invitó a una nueva cara a las ruedas de prensa diarias. William Bryant está al frente de tecnología y ciencia en el Departamento de Seguridad Nacional y compartió algunos de los puntos débiles del nuevo coronavirus que han descubierto en sus estudios. Puedo decirles que la lejía mata el virus en cinco minutos y el alcohol isopropílico en 30 segundos. Eso cuando el virus se encuentra en saliva. Tras escucharlo, el presidente sugirió a los médicos del equipo gestor de la pandemia que contemplaran un nuevo tratamiento contra el COVID-19. Y hay manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección o como una limpieza porque si ve, entra en los pulmones y haría algo tremendo. Sería interesante que lo miraran. Buena parte de los medios nacionales no tardaron en refutar la sugerencia del presidente con entrevistas a doctores que desaconsejan la sugerencia del mandatario. La portavoz de la Casa Blanca, por su parte, acusó a los medios de descontextualizar las palabras del presidente. El presidente Trump ha reiterado que los estadounidenses deben consultar con los médicos los tratamientos contra el coronavirus. Entre tanto, uno de los principales fabricantes de desinfectantes y productos de limpieza del país emitió un comunicado. En su sitio web advierte que bajo ninguna circunstancia sus productos deben ser administrados en el cuerpo humano. No es la primera vez que Donald Trump sugiere un tratamiento contra el COVID-19 en estas ruedas de prensa que se emiten en vivo a nivel nacional. Cuando promocionó el uso de la hidroxicloroquina, un fármaco cuya eficacia no está aprobada para tratar la nueva enfermedad, hubo casos de intoxicación y muerte en personas que se automedicaron tras escuchar al presidente. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.